El espíritu del hombre, busca el empinamiento de la cumbre Y si el sostén nudoso de tu báculo ofrece algún obstáculo a ti Gracias, gracias por continuar con nosotros Bueno, en esta noche, de lunes, de inicio de semana, está aquí con nosotros la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado La señora Brenda Roach, le agradezco mucho Brenda que esté aquí con nosotros ¿Cómo está usted? Buenas noches, muchas gracias por la invitación Gusto en saludarla, a ver, dos años al frente del DIF ¿Cómo los evalúa? No se arrepiente de haberse venido del confort, de estar a gusto, tranquila a entrar en estas actividades, algunas de ellas donde se ha batallado bastante como fue lo del CRI el año pasado Pues mira, el resumen es, ahora sí que son muchísimas actividades las que hemos estado realizando a lo largo de estos dos años Este informe que estamos entregando, este es lo del último año Así que aquí ustedes podrán ver e informarse de todas las actividades que hemos estado realizando Ahora sí que cuánto se le ha invertido, a cuántas personas hemos beneficiado Son 43 programas que día a día trabaja DIF Y bueno, aparte trabajamos con otras dependencias de gobierno del estado El gobernador siempre nos ha pedido trabajar como lo que somos, como un solo gobierno donde de la mano vamos con otras dependencias Ya que nosotros como DIF vemos y velamos por todos los grupos vulnerables pero no tenemos todos los programas en lo que es en DIF Así es de que tenemos que trabajar de la mano con la Secretaría de Salud con el Instituto de la Juventud, con este desarrollo social A veces no les gusta mucho que trabaje con ellos porque dicen que los trae usted medio chicoteando Bueno, a final de cuentas es de la manera que podemos trabajar porque bueno, como DIF somos gestores y en ocasiones traemos algún recurso y luego le tocamos la puerta a la beneficencia pública y luego ya nos apoya con otro recurso y bueno, resulta que el recurso que pudimos bajar es para implantes de cadera Entonces bueno, pero no somos la Secretaría de Salud entonces tenemos que trabajar con la Secretaría de Salud para que la Secretaría de Salud haga las operaciones con todos sus médicos que tienen un equipo médico realmente de calidad y bueno, hacemos lo que estuvimos haciendo en las jornadas de cataratas donde estuvimos trabajando también con Beneficencia Pública DIF y bueno, pues tampoco no somos médicos y teníamos que trabajar con la Secretaría de Salud para que ellos hicieran las operaciones de cataratas de esa manera es como trabajamos también cuando hemos trabajado dando las becas de transporte lo hacemos por medio del Instituto de la Juventud porque él tiene ese programa pero nosotros tenemos los programas para los jóvenes y los adolescentes donde tocamos temas de sexualidad, temas de autoestima y temas de prevención de drogas entonces tenemos a los jóvenes, bueno, pero necesitan los programas de becas y entonces es cuando intervenimos y hacemos el llamado a las otras dependencias para poder trabajar en colaboración Te puedo comentar también que realizamos en este año el trabajo de tres leyes que se implementaron y que entraron en vigor este año gracias también al Congreso del Estado pero no somos abogados entonces trabajamos con lo que es la General de Gobierno que ahí nos ayudaron a elaborar estas leyes que ahorita, bueno, te puedo comentar que es la Ley de Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes que también tuvimos la oportunidad de trabajar con ella a nivel nacional una vez que se implementa a nivel nacional bueno, se homologa aquí en Baja California y también trabajamos con ella de la misma manera trabajamos para tener la Ley de Casas Hogar como esta del Infonavit, ¿no? no, esas serían estancias infantiles pero no donde las Casas Hogar donde están nuestros niños que bueno, por alguna situación pasaron por algo no muy agradable en su niñez y bueno, tratar de que en estas Casas Hogar que no estaban reguladas ya hoy, ya estén reguladas y este... si tienen la vigilancia el DIF o el control para evitar que suceda algo como lo que sucedió allá en la ciudad de esta ciudad de Michoacán de... ¿cuál es la ciudad? o sea, allá en la estancia de Doña Rosa de Mamá Rosa estamos a raíz de ciertos incidentes es más, desde que llegamos a la presidencia de DIF que mi esposo, el gobernador Francisco Vega gana y nos toca el tema de las adopciones nos damos cuenta que para adoptar un niño se requería ciertos requisitos y bueno, los tenías que cumplir están poniendo muchos requisitos incluso una escuela para padres que tienen que ir a cursos pero no es que lo estemos poniendo ya estaban esos ya estaban eso no se ha modificado para nada desde que yo llegué ya estaba de esa manera pero al final de cuentas hay ciertos requisitos que seguir y para poder abrir una casa hogar simplemente tenías que ser una asociación civil y tú abrías y tenías 30 niños 40 niños y ya y ya entonces nosotros como DIF tenemos dos albergues que esos dos albergues a nosotros nos regula DIF nacional pero las casas hogar no estaban reguladas entonces quieras o no pasaba cualquier incidente y decían DIF ¿por qué no hizo nada? porque no teníamos la facultad la ley fue aprobada este año y tiene 6 meses para 6 meses, 9 meses no me recuerdo exactamente el tiempo donde las casas hogar tienen que cubrir ciertos requisitos para solicitar la licencia y entonces ya vamos a empezar a trabajar en eso eso vence en enero donde ya las casas hogar tienen que tener esos requisitos establecidos por ley los van a supervisar la procuradora y ya ajá la procuradora de defensa del menor y la familia va a poder supervisarlas se necesita ahora sí que mucho porque es una ley nueva que no venía a sustituir otra o sea no había nada yo creo que hay muchas leyes ahí digo están las leyes para niños para adultos mayores que sí se necesita un gran equipo para supervisar ya vimos lo que pasó con el asilo ahí del ejido Querétaro que de repente parece que todo el mundo había muchas autoridades responsables de supervisar estatales, municipales y de repente pues todo el mundo se empezó a echar la bolita puede suceder lo mismo o estamos haciendo lo mismo con las casas hogar donde de repente pues alguien se encarga ahí de la casa hogar y no sabe a veces quiénes son las personas o no se sabía sobre todo por lo que ha pasado en años pasados con niños incluso en aquí en Baja California que habían sido hasta este llevados a Estados Unidos vendidos o no se sabe exactamente sí a raíz de toda esa situación que nosotros nos percatamos donde no había esa supervisión pero tampoco no teníamos la facultad por eso se saca esta ley donde el Congreso la aprueba y empieza ahora sí Kedip a poder tener facultad para supervisar las casas hogar pero como te comento siempre hay un un plazo para que las casas hogar puedan regularse y bueno esto el plazo se vence ahora en enero de 2016 y ahora sí vamos a empezar a trabajar más directamente con las casas hogar las necesitamos sí sí las necesitamos queremos seguir trabajando con ellas sí pero va a haber casas hogar que probablemente difícilmente puedan cumplir los requisitos simplemente de seguridad porque digo hay alguna que que está en un barranco punto de un deslave se cae no cubre protección civil te dicen no simplemente no puede estar ahí un grupo de niños entonces habrá otras que le faltará a lo mejor un extinguidor y eso es bueno estamos ayudando a que puedan cumplir con los requisitos digo hay que ir trabajando de la mano y de esa manera lo estamos haciendo y la otra ley que bueno fue y es punta de lanza a nivel nacional que es la ley de identidad de niños y niñas de baja california donde es el primer estado de la república mexicana que garantiza la identidad de los niños desde su nacimiento y esto como se hace bueno el hospital tiene la obligación de tomar todos los datos llenar las formas y estas formas mandarlas al registro civil donde el registro civil se captura toda la información y bueno si el padre de familia quiere ir en 10 días a recoger su acta de nacimiento que es gratuita la primera va a estar disponible pero si quiere ir en 5 años o sea puede ir en 5 años a recoger su primer acta gratuita pero lo que estamos garantizando es de que desde que nacen el niño ya cuenta con un nombre con una nacionalidad y con una identidad que bueno a final de cuentas es una ley universal que todo mundo tenemos derecho a eso pero no estaba sucediendo el 40% de nuestros niños que nacen en un año no eran registrados en ese año así es de que dentro de las jornadas que hemos estado haciendo de actas de nacimientos temporáneos bueno la sorpresa fue de que un señor de 93 años entregamos su primera acta gratuita o sea 93 años sin existir o sea sin tener su seguro popular sin tener una identidad nunca votó nunca decidió nunca contó entonces de esa magnitud era la gravedad sin tener esta ley teniendo esta ley bueno somos punta de lanza donde pretendemos el próximo año ir al congreso en la ciudad de México para presentar nuestra ley que vean los avances que hemos tenido en Baja California a nivel nacional también había una campaña ¿no? ¿cuál es la diferencia? la campaña que estaba era de UNICEF sí pero esa campaña decía que también era garantizar la identidad del niño es que la primera acta era gratuita entonces resulta ser que el señor de 93 años le acabamos de dar su primera acta gratuita o sea no decía no ponía el ganchito era así que la primera acta gratuita si lo registras antes de los 3 meses y entonces a lo mejor el papá lo podía desmotivar pero al señor de 93 años le dimos su primera acta gratuita porque era la primera que tenía los resultados de su campaña esta bueno una campaña que usted encabezó que es también parte de una campaña nacional con lo del cáncer de mama este una campaña mundial mundial pero media polémica por las camisetas aquí que se diseñaron para pues todo el mundo se la puso la camiseta hasta un pantalón de figueroa que es tan bravo este ¿cuáles fueron los resultados? mira fue una campaña hasta cierto punto polémica pero el objetivo era que que llamara la atención llamó la atención hay que hacer de todo para que nuestras mujeres les llegue el mensaje volteen a ver les llegue el mensaje y se hagan su mastografía la campaña en el sector salud empieza el primero de enero y termina el 31 de diciembre de todos los años la mastografía sigue siendo gratuita y ya la invitación sigue estando hecha 0-802 cáncer ahí les hacen su cita y les dicen cuál es su centro más cercano para que vayan y se hagan su mastografía y bueno nos puede salvar la vida que es por lo que estuvimos trabajando porque la mastografía te detecta una bolita del tamaño de la cabeza de un alfiler y eso te puede salvar la vida porque cuando tú ya te llegas a sentir una bolita es que probablemente era un bolonón y este y bueno a lo mejor ya te tiene que quitar tu seno ya es algo más grave digo y puede llegar hasta hasta la muerte ¿no? recordemos que nuestras muchas de nuestras mujeres son pilares de hogar son el sostén del hogar y que las ocupamos vivas y sanas para que sigan teniendo esas familias que a final de cuentas es el futuro de nuestro estado muchas necesidades para los recursos que tiene el hijo muchas necesidades porque nada más de ver a los niños muchos de ellos en condiciones de vulnerabilidad o a los adultos mayores parecía que no hay presupuesto que alcance para todo eso efectivamente somos un estado fronterizo donde la migración la población flotante es más que en otros estados regulares donde tenemos una deportación todos los días donde tenemos una migración que cualquier situación que pasa diversas en otras partes de la república ven a Baja California como un estado de oportunidad y deciden venir a establecerse aquí a Baja California no premian a los estados receptores no castigan a los estados expulsores el presupuesto te llega y más le agregabas antes el 40% de nuestros niños no eran registrados tampoco estaban censados en ninguna parte traemos un número muy muy importante de personas que hasta cierto punto no están contabilizadas en algún presupuesto pero bueno llegan y bienvenidos todos porque digo Baja California está hecho así de todos somos migrantes y por eso somos grandes pero llegan y ocupan casa ocupan educación ocupan salud ocupan trabajo ocupan muchísimas cosas donde a final de cuentas pues no no te alcanza porque porque rebasa las necesidades y la migración es increíble migración y deportación que son los asuntos ahí todavía funciona el centro que tenía el DIF estatal ¿cuál? en el cruce fronterizo no era una pequeña casa para niños pero no ya no es de DIF ya no es de DIF Susana nos vamos a corte tiene llamadas incluyendo lo de las cataratas a ver qué nos dice aquí la señora que tuvo una llamada ahí la semana pasada y regresamos también con el doctor Núñez que hoy se va a portar mal como el verdadero Grinch de la Navidad pero eso Grinch en materia de los ricos antojitos navideños a ver qué nos dice después el corte no pudiera llevarte a ocultas donde voy y regalarte toda la nieve de un día gris enamorarte a media voz cuando ni el viento me pueda oír si yo pudiera de dónde estoy hacerte venir si yo pudiera hallar lugar y amarte aquí desvistiendo las tantas horas de quietud guardar lo inmenso de ese olor a fin de enero y activándome las que consentir gracias gracias por continuar con nosotros señor Campoamor que tenemos con ustedes Susana tenemos aquí algunos comentarios bueno Sofía Cabada nos manda saludos un saludo a Sofía cómo estás mi querida Sofía también Jorge Domínguez dice muchas felicidades a la señora Brenda Roacho mujer muy dinámica y entusiasta que siga adelante dice por aquí también Sergio es verdad que los teletones son de Televisa pregunta que los teletones son de Televisa si los Televisa los centros de rehabilitación infantil no esos son de la fundación Teletón Antonio Calderón queremos a la señora Brenda para gobernante para gobernante y también Rosy Peralta dice muchas felicidades a la señora Brenda por todo el trabajo en favor de la niñez de Baja California y saludos para Susano y el maestro Magaña también nos dice gracias diputada Rosy por ahí recorrimos uno de los drenes que limpió por ahí en ¿cómo se llama ese dren Susano? el dren Mexicali el dren Mexicali el pasado viernes y dice Claudia Villarreal si hay tantas dependencias para ayudar ¿a dónde puedo ir para que le donen cobijas a personas de la tercera edad? lo de las cataratas ¿en qué quedó lo de la preparación de las cataratas? ¿todavía hay o no hay? sino para que Mirna nos da el teléfono de Mirna y que le llame para que ella lo programe bueno lo que estuvimos realizando este año fueron mil trescientos cuarenta aparatos auditivos treinta prótesis de rodilla treinta prótesis de cadera cuatrocientos setenta y una operaciones de cirugías de cataratas y bueno otro tipo de aparatos ya sea sillas de ruedas andaderas todo este tipo de ¿cuántas fueron las operaciones de cataratas? cuatrocientos setenta y uno hasta el día de la impresión que fue hace una semana cuatrocientos setenta y uno que estas son las que se hizo en una jornada especial DIF con beneficencia pública con la Secretaría de Salud aparte son las que la Secretaría de Salud hace por medio del Seguro Popular digo son dos números ahí distintos hay un centro que por aquí lo vi en su informe muy interesante vamos a hacer un reportaje que yo creo que se debe de reproducir en otras ciudades que es no es tan fácil lo que pasa es ser un centro como este para la para la prevención de las drogas que es el centro interactivo AMBAR que está allá en Tijuana bueno en este año firmamos el convenio de colaboración con la Fundación Nacional AMBAR donde de esa manera bueno empezamos a trabajar para que este centro que tenía cinco años parado volverlo a revivir reactivar y eso que es el centro interactivo AMBAR es científicamente comprobado las imágenes que los muchachos van a ver la información que los muchachos van a ver son para niños desde cuarto año de primaria hasta tercera secundaria ese sería el enfoque de este centro donde son cuatro salas tipo de cine donde en la primera sala la información es de donde viene la ciencia cuál fue el primer científico qué inventó y así se va en todas las generaciones hasta llegar a la actualidad y entonces eso nos va a ayudar para que en la siguiente sala el niño o el estudiante nos crea la siguiente información cuál es la siguiente información de la sala cómo funciona tu cerebro y cómo es tu cerebro y qué es lo que tiene tu cerebro para que en la siguiente sala la información será cómo funciona tu cerebro y tu cuerpo con algún tipo de droga entonces ya el niño el estudiante va entendiendo desde el punto o sea no son sermones los que se dan sino una comprensión del funcionamiento real porque la realidad es que mucha información hay en las redes mala donde dicen no pasa nada ya lo legalizaron en tantas partes es normal o sea no pasan tu cuerpo cosas y debes estar consciente para la tus papás no pueden estar al lado tuyo toda la vida tienes que tomar buenas decisiones por ti solo pero entonces tienes que saber qué es lo que va a pasar en tu cuerpo y en la última sala son imágenes de Baja California donde el mismo video te da opciones que tú puedes escoger para poder decir no a las drogas entonces te dan otras alternativas la quinta sala que nos falta por terminar pero al menos vamos a en enero pretendemos ya traer el programa piloto donde vamos a meter niños donde ya va a estar las instalaciones y demás que con eso vamos a empezar a arrancar con los paseos de las escuelas que vayan al centro para que tengan esa información la quinta sala es para padres y maestros donde los padres y maestros van a estar recibiendo la misma información que los estudiantes pero para poder trabajar con ellos como adultos ya el niño tiene esa información ahora el padre o el maestro va a seguir trabajando con su hijo con el estudiante de la misma manera que estuvieron aprendiendo dentro de las mismas salas van a tener los niños unos controles la misma pantalla te está pidiendo información te está preguntando y los niños van a tener que estar contestando eso a nosotros nos va a dar los números y las estadísticas de saber qué escuela o qué zona está en alto riesgo para poderle tener seguimiento y poder estar trabajando en esas zonas de la misma manera en la parte de afuera bueno vamos a tener diferentes instituciones donde van a poder dar dando información si el niño todavía se quedó con más dudas y que quiere saber un poco más entonces bueno este es un gran proyecto que será concluido el próximo año donde bueno es un programa donde participaron científicos de talla internacional donde fueron muchos años de investigación para poder tener esto y bueno lo tenemos en el estado que en latinoamérica no hay un modelo de este tipo para los jóvenes y que los jóvenes bueno puedan decidir ahora sigue con conocimiento este o lo que es el tema de las drogas es muy interesante en su momento haremos un reportaje sobre este centro a ver si nos acompaña la señora y uno de los de lo que veo aquí también es el programa Mídete tiene razones de pesos para vivir y por eso es oportuno que esté aquí el doctor el doctor Andrés Núñez para que nos platique ya que estamos entrando en una etapa ya sabes de navidad donde pues viene la comida los las los antojitos las bebidas espirituosas pues que nos diga saber de que de que vas a desmitificar el día de hoy muy bien tal vez podamos ver la primera diapositiva y es la forma en que nosotros hacemos análisis nutricional es una forma de poder determinar cuantas calorías tienen alimentos si ustedes observan está en la lista de productos esta es una receta para hacer calientitos viene una descripción de cuantos gramos hay de cada producto que productos lo contienen se escribe esto es para los calientitos se escribe los porciones de carbohidratos proteínas etc para que notes la receta por favor esta de los calientitos entonces nosotros nosotros tomamos en cuenta los alimentos cuanto tiene por ejemplo la guayaba por ejemplo la manzana amarilla 5 piezas son 336 calorías de los cuales 82 gramos son de carbohidratos 15 de proteínas y no tiene grasa ok es como hacemos el análisis y tomamos la decisión de cuanto tiene un alimento entonces podemos ver la siguiente imagen la siguiente imagen a ver antes nada más oye pero esa es una hoyota de calientitos ah si si es solo un ejemplo de como se hace un análisis medio kilo de de que de las estas de de jocotes de jocotes si así es la así es la receta la llava la ciruela pasa la manzana amarilla que hay en azúcar bien ok y eso que eso es sirve para la receta yo la traduzco en calorías y cuanto es un calientito ahora se lo digo era nada solo para ejemplificar un buñuelo son 157 calorías pero un buñuelo de de mexicali esas tortillas que las señoras compran tortillas de harina las fríen y es un buñuelo que tendría 157 calorías agregándole azúcar y canela exclusivamente no lleva piloncillo si fuera piloncillo la cantidad de calorías pudiera duplicarse ok es un buñuelo exclusivamente el siguiente se trata de los calientitos una taza de 240 mililitros es decir 8 onzas son 511 calorías como puede ser con piquete o sin piquete es sin alcohol sin alcohol de verdad y en este caso es el mayor contenido calórico proviene del piloncillo exclusivamente no es un mal alimento pero si es rico en azúcar es rico en carbohidratos y este producto no está recomendado para personas que padecen diabetes y me preguntan bueno y que voy a hacer veamos la siguiente si quitamos el azúcar solo por quitar el piloncillo en este caso la reducción de calorías es significativa y una taza serían 8 onzas 132 calorías es una buena bebida es agua básicamente con frutas la que sigue cachetes esa es esa es si lo único que ha cambiado fueron las calorías entonces podemos decir que si podemos hacer calientitos endulzarlos con un sustituto de azúcar de su preferencia calientitos exacto en el siguiente caso el siguiente ejemplo es el tamal un tamal en promedio de acuerdo al estándar de los de los de Mexicali son 510 calorías 510 calorías es un solo tamal lo que equivaldría a caminar 2.5 horas de caminata ligera un tamal un tamal es lo que yo gastaría en energía por caminar dos horas y media en promedio entonces esto es esto es importante porque en la hora de tomar la decisión habría que considerar el contenido calórico de esto si alguien se come 3 estamos hablando 1530 calorías si va frito pudiéramos hablar de casi 50 calorías adicionales por tamal ok lo cual es si es de llamar la atención se come 5 en las posadas por noche bien pero hay un tema que es más serio en relación a los alimentos de los días de fiesta y me refiero a la siguiente imagen me refiero al champurrado el champurrado es una bebida que está elaborada básicamente con harina de maíz y piloncillo y estamos hablando de que una porción de una taza de 8 onzas 240 mililitros son 815 kilocalorías 815 kilocalorías es mucho es un alimento con un alto valor calórico estaría bien para aquellos que hicieron el maratón gobernador en su edición pasada estaría fabuloso porque es un buen alimento para recuperar energía después de la actividad de hecho hoy circula en facebook con una una meme donde dice que ahí está en barras energéticas mexicanas ¿por qué? porque es extraordinario el contenido calórico que tienen este tipo de tamales y también los el champurrado entonces habría que tomar con mucho cuidado la decisión que vamos a tomar lo que vamos a cenar y creo que el último es desmitificar el menudo contrariamente a la leyenda popular el menudo no tiene tanto valor impacto calórico si nosotros lo hacemos de la siguiente manera una taza de maíz mixtamalizado de preferencia no maíz de bote el de maíz de bote tiene demasiado sodio y una taza de pancita todos podríamos comer una taza de grano y una taza de pancita y el caldo desgrasado toda la verdura que quieran y no habría ningún problema ¿sí? mal así se puede repetir no no se debía repetir no pero eso de los tamales ya ya no se va a perder así la navidad tenemos un problema de salud pública en verdad en el estado y hay que generar conciencia las mejores decisiones se toman de manera informada y responsablemente y usted por eso fue una de las campañas que trajimos este año por primera vez mire te tiene razón de peso para vivir porque efectivamente lo que es la obesidad y la obesidad infantil traemos mucho nada más para tener una idea perdón clara debemos consumir cuantas calorías al día un adulto ya bien eso depende del peso y la edad pero más o menos usted debe andar si queremos que usted pierda una buena cantidad de kilos 1800 calorías 2000 calorías probablemente por su estatura es probable sí por su estatura y su edad o sea que con dos tamales ya me molé tres tamales usted ya cubrió sus requerimientos diarios sin champurrado y sin alcohol ahora dicen por ahí que ya todos los alimentos traen la suma que es lo que una campaña de la cofepris que dice suma esto esto y esto y no debes de pasarte en todos los casos de cierta cantidad bueno es probable los que nos dedicamos a hacer promoción de estilo de vida saludables y yo personalmente creo que es una estrategia que puede no ser muy útil a la hora de educar tomar educar o informar sobre los niveles o los porcentajes de que hubiera consumido una persona no es fácil sin embargo creo que es una estrategia útil no es sencillo sin embargo hay algo muy positivo vienen colores como el semáforo y advierte que es verde pues es libre amarillo tómalo con cuidado y rojo dice vigila esto y se refiere específicamente a sodio y colesterol pero hay que tomar en cuenta también que la actividad física puede ser un buen aliado en la hora de decidir que vamos a comer en estos días de fiesta no lo convencí no, no, no estoy convencido lo que pasa es que bueno en estos días hay generalmente se aumenta de peso ¿no? claro lo que uno come bueno no me lo faltó si el pozole era parecido al menudo es igual pudiera ser una taza de maíz pozole y una porción de carne el caldo desgrasado libre pero así habría que ser hincapié en un grano entero un grano ni mistamalizado no ese grano de lata que consumimos aquí nosotros tenemos grandes productos hay muchas cosas que están sucediendo en el valle y creo que hay alimentos de muy buena calidad de alto valor nutricional como para estar recurriendo a latas o embutidos no, no vale la pena Susano ¿qué opinas al respecto? pues ni modo vamos a tener que bajarle los tamales y al champurrado al champurrado lo bueno que no me gusta que bueno ya ves al padre Godoy ese este por eso no se podía levantar el otro domingo estuve con el Fede 10 y la no se comió tres tamales y dos trazas de champurrado el reverendo no se diga el otro mitotero que ahí anda de colado ella no dio su nombre ¿qué más Susano? bueno algunas llamadas y comentarios para la señora Brenda a ver échala ya se nos hizo tarde ya se nos hizo tarde María de Los Ángeles Ruiz de la Robledo felicidades a la señora Brenda feliz navidad y ojalá nos pudiera ayudar con unas cobijas para apoyar a gente de mi colonia aquí deja sus datos aquí ahorita le entregamos la llamada la señora de Lara me siento muy orgullosa por la señora Brenda por el hecho de ser mujer y muy inteligente muchas gracias dice pero que le di un pellizcón al gobernador para que lo despierte ajá no él es el que nos pone el ejemplo no me queda otra de echarle muchísimas ganas porque es un gobernador super activo que digo ustedes muchas de las veces lo han visto que va mucho a la ciudad de México porque bueno a final de cuentas tiene que ir a tocar las puertas para bajar los recursos pero trabaja con unas ganas y con una pasión para ayudar a toda la gente de aquí en Baja California y entonces nos inyecta ese dinamismo que no te queda otra que seguirle el paso para alcanzarlo porque es muy muy activo y es aparte de que bueno trae la agenda de gobernador es ¿es activo o hiperactivo? es muy activo sí pero aparte que trae la agenda de gobernador trae también la agenda de es el voluntario de DIP número uno pues mal le vale Susano ¿qué más? La señora Delia Ibarra saludos licenciado Magaña y felicidades a la señora Brenda Ruacho por su entusiasmo y excelente trabajo gracias Concepción de Lucas dice tengo un problema con la pensión de mi esposo el problema es con mi hijo me gustaría que me orientara la señora Brenda aquí deja un teléfono aquí se lo pasamos también y Yolanda Contreras dice anoté a mi esposo para las opciones de cataratas pero que todavía no le han llamado igual también aquí el teléfono de Mirna eran muchas muchas anotados por el 800 personas su teléfono Mirna por favor para que le llame ahorita que le conteste no ahorita le contestamos a todos si si nos deja su teléfono no no que nos dejen los teléfonos las personas ah si porque ya me había asustado la vez pasada como repiten el programa a las 4 de la mañana pobre Mirna a las 5 le estaban marcando por teléfono la señora Yolanda Contreras si nos da su teléfono por favor la señora Yolanda Contreras denos su teléfono y si no pues llame al DIF pues en horas hábiles a ver que teléfono es el DIF anótelo para mañana ya que Mirna no quiere dar su teléfono este gracias el teléfono es el 554 6600 ese es el que dice ahí de Mexicali bueno si quiere lo veo si es Mirna a ver pues es que me faltan mis lentes si déjame revisarlo aquí 551 6618 551 6618 a ver ahí anótalo cachetón 18 00 00 Susana hombre está peor que yo hombre ah para que conteste arriba ahora es más directa más directo todavía 551 6618 ahorita lo van a anotar ahí para que ahí usted lo tenga nos vamos a ir a pues ya la pausa si y y ya casi despedimos ya se quiere ir pues usted dígame no me falta mucha información ahora Susana vamos a corte señora muchas felicidades por su segundo informe muchísimas gracias por estar aquí muchas gracias por la invitación gracias por abrirnos la puerta bueno toda la semana seguiremos se va a Tijuana mañana si y estaremos en Rosarito Tijuana en todos los municipios estaremos entregando la información los trípticos si no les llegó la información que no le pudimos entregar la información en la mano digo que es de la manera que estamos sacando el segundo informe igual que nuestro gobernador digo como ejemplo ha sido siempre él tampoco tuvo un evento protocolario decidió entregarle la información directamente a la ciudadanía de esta misma manera nosotros lo estamos haciendo vamos a recorrer todo el estado y si no lo obtuvieron y quieren conocer un poquito más ver las cantidades ver los programas que tenemos está en la página de internet div bc.gov.mx donde pueden accesar y ver toda la información ver todos los programas que cuenta div todo lo que estuvimos haciendo 43 programas acérquense a div ahí están también los números de teléfono se pueden acercar ya sea para accesar alguno de los programas o para ayudarnos para poder ayudar a más personas así es que div o sea no solo para que pida ayuda sino para si hay empresarios que son muy coditos aquí los empresarios de mexicali pero si hay alguno que quiera contribuir con el div pues también en estas épocas están las puertas abiertas es la mejor institución para distribuir y que les llegue o para asesorarlos donde a donde o para decirle donde ajá si esto ahí está el teléfono otra vez por favor cachetón el teléfono por quien preguntan ahí por ti miran acaso va a estar mañana o por quien pueden preguntar por Lisset pregunte por Lisset y diga pues bueno que vio el programa y ahí ya van a saber más o menos de que se trata así de que ahí los esperamos con las puertas abiertas siempre están las puertas abiertas de DIF y el grupo de voluntariado también con las puertas abiertas quien quiera ayudar que tenga la vocación de servir también estamos ahí esperándolos a todos ustedes pues ahí está el 551-6618 el teléfono del DIF y gracias doctor por seguir desmitificando usted los alimentos gracias por seguirnos hiriendo en estas épocas navideñas el paladar pero pues finalmente hay que hacerle caso al doctor hay que tomar decisiones informadas en vez de comerse tres tamales pues coma así o tome la decisión de manera informada uno y medio a lo mejor se va a caminar bueno champurrado pues ya sabe que mejor piénsela dos veces calientitos pues no le pongan ni piquete ni azúcar aunque no tenga mucho chiste y el menudo ese sí se puede tomar su platito una taza medido medidito bueno ya nos vamos gracias gracias de verdad gracias gracias Susano gracias el equipo Mirna que bueno que viniste ya nos quieres dar tu teléfono está bien este y a usted gracias de verdad por acompañarnos aquí nos vemos nos vemos mañana mañana en punto de las 10 de la noche no quiero que te vaya la noche está muy fría tal vez te dé un consejo tal vez no diga nada mañana muy temprano mañana muy temprano